¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Ganó a la Liga de Aceres! ¡Dos mil! ¡Ganó a la Liga de Aceres! ¡Ganó a la Liga de Aceres! ¡Ganó a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! ¡Sí, como hey! ¡Petimelos unidos son Cáceres! ¡Petimelos unidos son Cáceres! ¡Petimelos unidos son Cáceres! Bueno, un partido difícil por las circunstancias, como se ha dado, el horario, pero bueno, al final hemos podido jugar y bueno, sabíamos que era un partido que teníamos que jugar a un buen nivel de intensidad si queríamos ganarlo y yo creo que el primer, el segundo, el cuarto hemos estado muy acertados intentando jugar bien a baloncesto, pero en ataque ahí en defensa no estábamos tan activos, ¿no? Hemos pensado que podían entrar en partido no ha sido así porque en el tercer cuarto sí que hemos dado un paso más adelante y y nada, yo he pedido con las circunstancias por cómo por cómo se ha dado, contentos con la victoria pero un poquito más duro porque sí que es cierto, hay que decir, ¿no? que con todas las bajas de Cáceres nosotros tenemos muchas o tenemos gente importante pero una comparación con lo que les estaba sucediendo y bueno, era un partido para que nosotros pues primero ganar evidentemente y después seguir progresando tenemos gente muy nueva pero hay que jugar un poquito más duro porque hoy, no sé no ha sido así pero contentos con el resultado del entreno ¿Aquí ya no ha debutado? Bueno, él ya vino restablecido de su lesión y ya estaba entrenando y sigue casi entrenando casi todo con el grupo pero estamos prefiriendo, ¿no? que la lesión esté bien pero le falta un poquito potenciar su pierna y no estamos arriesgando para nada podría jugar, posiblemente pero queremos que coja confianza nos va a ir bien otra semana de entrenamiento como la semana pasada y como la anterior y cuando lo veamos en perfecto estado pues empezará a ayudarnos porque estamos, ya te digo, muy ilusionados y lo vemos que él también tiene muchas ganas de debutar pero no debuta en este momento pero estamos con con ganas, ya te digo que él está bien, ¿eh? pero le falta un puntito y y si podemos tener esta paciencia pues que es la que estamos teniendo pues perfecto Carlos, estaba muy raro ahí el partido, ¿no? rarísimo, sí pero bueno, hemos jugado pedir un poco de disculpas a la gente que ha venido pero algunos que se han ido y otros que no pero lo primero va a ser de los jugadores ellos son los que deciden y la verdad es que al principio estaba peligroso que habían unos buenos botones de agua y bueno, estaba en una zona muy delicada pero bueno, al final han decidido jugar además también viendo la perspectiva de mañana de quedarnos y jugar mañana y volver otro día bueno, todo ha afectado un poco y sí, pues son las 12 y 20 y aquí estamos y nosotros tenemos un viaje de vuelta lo ha dejado en mano lo que deciden ellos lo que deciden ellos cruzados por resbalarse nuestro segundo entrenador se lesionó un cruzado cuando jugaba con agua en el campo entonces había muchas circunstancias que tampoco apetecía mucho el poner en riesgo nada por eso lo hemos dejado la petición suya han visto que bueno, han hecho un esfuerzo parece que es el preparador físico de Cáceres de ir secando la pista entonces pues para adelante paul que se acercan por ejemplo Que te estiré para el texto